Bueno, es un jugador que te da lo mismo en el partido, te da carácter y tenemos entrenamiento. Triple ahora de Rudy Fernández. Triple de Rudy. Y como que... Hasta los rebotes de Sergi Vaca. Sube la bola Rudy Fernández. Cuatro minutos para llegar al final del primer cuarto. Qué bien ahí el corte y continuación. Ha habido falta de splitter, ojo la segunda, ¿eh? Yo creo que se han pitado de splitter. Sí, sí, se han pitado de splitter. Segunda, ¿eh? Segunda de splitter. Y Zaskun rápidamente al banquillo, ¿verdad? Sí, rápidamente al banquillo salió. Yui, Carroll. Ahí va JC Carroll dejando para Sergi Vaca. Ocho segundos de posición. Vaca abre para Carroll. No puede con el lanzamiento. Dos segundos tiene que lanzar Rudy. Increíble. Increíble. Lo hemos visto antes en el reportaje, lo decía Ferran Laviña. Increíble, falta este toque de mala E. Último minuto del primer cuarto. Ahí está el bravo Felipe Reyes dejando para Sergio Llull. JC Carroll se levanta del triple de Carroll. No entra. Se rebote. Lo salva Rudy Fernández. Deja para Sergio Llull. De nuevo Rudy. Fintando el lanzamiento. Otra vez Sergio Llull. El triple de Llull. Triple. Triple de Sergio Llull. Y se pone por delante el Real Madrid. Hay tiempo muerto en la pista. Tercer triple del Real Madrid. De siete intentos. Se pone por delante del marcador. En el momento. Parecía ahí que por los gestos incluso de dolor en la cara del fisio que le estaba poniendo el dedo. El lanzamiento de Rudy que ha cogido el rebote en ataque. Jugada redonda para el Real Madrid. Otra vez recupera Sergio Llull. Y... No se... Está fuera, ¿no? Madre mía, qué acción acabamos de ver. Tiro libre anotado. El primero, un punto. Falla. Coge el rebote. Canasta. Tres puntos. Saca de fondo. Canasta casi. Era una jugada de cinco, ¿eh? Yo creo que... ¿Y Zaskun están mirando el instant replay o no? ¿Están mirando el vídeo los árbitros? El que perdona, dime, Arsenio. ¿Los árbitros están mirando el vídeo o no? Lo han dado fuera de tiempo. No, no, no están mirando el vídeo. No, no, no. Lo han dado fuera de tiempo. Ah, sí, sí, clarísimamente. Bien, pues clarísimamente la canasta está fuera de tiempo. Está Sergio Rodríguez también en pista. Cambió en el timón del Real Madrid. Esa asistencia para Begich. A ver, canasta, falta personal. Se le acumulan los problemas en el juego interior al Valencia Basket. Porque Splitter está con dos faltas. Porque Pietrus lo hemos visto ahí con la bolsa de hielo en el dedo. Muchos, muchos, muchos. Ah, tiene un problema. Ahí está en el campo. Bueno, pero ahí tienes a Markovic que está menos castigado. No, oye, incluso a Nando de Coló que puede jugar. A Nando de Coló que puede jugar. Ahí va el contraataque de Rudy. Mate, mate, mate de Rudy Fernández. Y se viene abajo el palacio. 34-30. Veíamos en el banquillo a Rudy Fernández. Motor de 10 puntos. Jugando Valencia Basket. Está Markovic. Le hace una especie de aclarada a Markovic. Defendido por Sergio Rodríguez. Deja para Tiago Splitter. El ganchito de Splitter. El gorro de Ibaka. Cuatro segundos de posesión. Sigue la bola para Splitter. Mira el crono. Se juega otra vez el gancho. Ahora no entra. Buena defensa. Muy buena defensa de Ibaka. Muy sólido cuando Tiago le quiere recular. No puede recularle. Le está obligando a sacar ese gancho en suspensión. Antes comentábamos que es el menor de los males. Mira, mira, mira el gorro de Ibaka Splitter. En ese duelo de jugadores en NBA. Ahí va Mirotic. Mate de Nicola Mirotic. Primera canasta para él. Mirotic. Y ahora jugando esos dos jugadores que de momento con la selección española no pueden alinearse a la vez como Ibaka y como Mirotic en el Real Madrid. Buxis. Otro tapón de Ibaka. Otro tapón de Ibaka. Dos tapones en la misma jugada. Es Sergi Ibaka. Y va Sergio Rodríguez. Fue el aliúm de Ibaka. Fue el aliúm de Ibaka. Doble tapón de Sergi Ibaka. El aliúm de Sergi Ibaka. El público en pie, Zaskun. Y la asistencia de... Se viene abajo al palacio de los deportes. Todo el público en pie y tiempo muerto que pide Paco Olmos. Y la asistencia de Sergio. Lo iba buscando, ¿eh? Lo iba todo el rato, lo iba mirando. Iba mirando a ver por dónde me apareces, ¿no? Repetida. Sube la bola. Sergio Llull. Ahí el aliúm para Rudi. No midió bien el pase Sergio Llull. Lanzamiento de Rudi en la media vuelta. Canasta de Rudi Fernández. Máximo al ator del partido con 12. Tienen consigna, ¿eh? Yo creo que los jugadores del Valencia básquet. No contraataques del Real Madrid. No avivar el ritmo. No permitir que el Real Madrid se sienta a gusto con ese juego rápido. Está planteando Pablo Lasso. En estos dos primeros meses de competición. Canasta de Rudi. Canasta de Rudi que lleva 14 puntos. Y Rafa Selsen. La próxima semana en la Liga Endesa. 47-37. No noto el tiro libre adicional. Pero la bola sigue siendo para el Real Madrid. La asistencia de Rudi. Canasta de Carlos Suárez. Parcial de 11-0 para el Real Madrid. Sí, ahí Paco Olmos. Kovic. Ahí vemos la máxima diferencia. 14 puntos de ventaja. Además, fíjate que han sacado un pase largo. En una situación de un rebote que no han abierto. Pero que el primer pase fácil. Y todavía... Uy, le ha hecho un caño. Le ha hecho un caño ahora Sergio Lluy para Rudi. Vaya jugada de Sergio Lluy con caño incluido. Lo he visto bien. Ha sido fácil. Y te canasta. Miras el reloj y te digo, oye, que si estaba yo hace un momento perdiendo 6 y estoy perdiendo 18. Carlos Suárez otro contraataque. Ahí va Mirotic. No, pero el palmedo de Rudi tampoco. Toco. Y falta. Ahí, 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 ahí. Ahí Rudi. Y Nando decoló. Vamos a tener la fiesta en paz. Acabemos bien. Exacto. Acabemos bien. 55-37. Y Nando decoló el banquillo. 17-0 el parcial del Real Madrid. Que había encajado un 5-0 de inicio. Ah, pero además se está gustando. Es que además se da del balance. Ahora eran 3 contra 1. O sea, la referencia que hacíamos antes, que para mí es la más grande. Mira, mira, mira. Ahí está la jugada. A ver si es caño. Sí, sí, sí. Es un caño de Sergio Lluya Rafa Martínez. Lo tienen carao. No da pinta esto de que el Valencia les vaya a dar la vuelta a esto. Sobre todo después de la técnica que hemos visto antes. Por lo tanto, si recupera la tensión y su estilo, el espectáculo nos lo da seguro. Mira, mira, qué asistencia de Sergio Rodríguez para Felipe Reyes. Asistencia de maestro de Sergio Rodríguez. 12 puntos. Bozada. Manel, seguir desde aquí ese cara a cara de Splitter y de Ibaka cuando están en pista. Pero es que además luego entre jugada y jugada, no sé, me gustaría saber qué se dicen, pero se hablan. En el día de hoy, Ibaka, 6 puntos, 3 rebotes, un tapón según nuestras estadísticas. Últimos dos minutos de partido. Muy bien la ayuda. Splitter. Muy buena la ayuda de Rudy. Y va Carroll para Rudy. Se juega el triple, Rudy. ¡Triple! ¡Triple Rudy! Como decía. El pabellón se pone en pie para aplaudir a Sergio Vaca, a Rudy Fernández, que devuelven también esos aplausos a la afición del Real Madrid que tanto les está dando en estos momentos. Esto en las motos, porque este deporte no para tampoco. Últimos segundos. Dos segundos, siete décimas. El Madrid va a conseguir su octava victoria seguida. No pierde desde el 13 de octubre. Y ahí se acaba el partido. La victoria por 17 puntos de ventaja y esta es la imagen. Rudy Fernández, Sergio Vaca, Thiago Splitter en sus últimos instantes en la Liga Endesa. Rudy Fernández, 17 puntos. Vuelve a escuchar eso y Zaskun de Rudy, quédate. Eso es todo el pabellón. Rudy, quédate. Y Vaca, aplauso también especial para Thiago Splitter. Ahora todos los jugadores en el centro de la cancha para hacer esa piña.